El tema del Botox, por ejemplo, ahora se está usando mucho el Baby Botox. O sea, te lo empiezan... te sugieren empezar a aplicártelo a los... A mí me ofrecieron, ¿eh? ¿Qué es el Baby Botox? Y te lo sugieren aplicártelo, empezar a aplicar... Yo tengo 31. Me sugirieron aplicármelo ahora para retrasar la aparición de arrugas. Yo tengo, no sé, mis arrugas de presión. Exactamente, lo que dicen... Lo que dicen, por favor, consulten con un médico, pero lo que te dicen, a raíz de lo que dice Maite, es que el Botox previene las arrugas. Como paraliza el músculo, te lo va previviendo. O sea, retrasar el envejecimiento. Claro, pero en verdad... Es que ser eternamente joven. Como si fuese malo crecer cuando en realidad... O sea, amo a los jóvenes porque son los que nos enseñan un montón de cosas, pero me parece que una sociedad se construye de todos, y la gente más, que es más grande aún, que nosotros, a la que estamos dejando... Me incluyo, pero no los dejo de lado, los respeto, porque me parece que los adultos mayores son muy sabios, algunos, no todos, ¿no? Y tenemos que aprender. Y lo que creo es que tenemos que estar todos juntos. Pero, Cari... Lo chiquito, lo mediano, lo grande... No es una cuestión de jóvenes porque justamente... Claro, justamente, si vos ves hoy las chicas, las cantantes... Las que más operadas están son las jóvenes. Son las jóvenes, son las 20, las de 21, por el miedo a envejecer. Porque es la exigencia que eres de afuera... No, yo creo que esas chicas no piensan en envejecer. ¿Vos te pensás que una chica de 25 años piensan en envejecer? Es que quieren, por ahí se copian de otra, quieren estar mejor. Pero hay una cuestión de edad también, Maite. Hay mucha frivolidad también. No, pero chicos, igual, vayamos a la televisión, vayamos al cine. Digo, si vemos las historias... Digo, los únicos que tienen sexo son los jóvenes. ¿Cuándo ves historias? Digo, salvo el otro día que estábamos viendo lo de La Pori Solita, que fue una novela que la verdad que fue contra cualquier tipo de parámetro. Claro, en general, lo decía hace poco, no sé qué actriz famosa, que decía, nosotros decíamos que las mujeres de 60 no tuviéramos sexo. No podemos besar apasionadamente. O que no venderían. Pero tiene que ver con las historias. La segunda oportunidad, la historia de ayer, que fue espectacular y salió en todos lados. También relatada por Cecilia Carrizo y Coco. Y digo, Cecilia creo que tiene 50 años, está en lo mejor, en la plenitud de su vida. Y Coco se sentía algo. Y me parece maravilloso, porque en realidad, si salimos a la calle, hay más historias de esas. Y los pibes se sacan muchas fotos, pero no sé si tienen tanto sexo. Porque es como mucha esteria. Bueno, no hay que comparar. No, no, me parece que... No, pero igual hay algo que tiene que ver con una construcción cultural y que se hace desde los medios de comunicación. Y de ahí para abajo es siempre la bajada. Y también me parece que tiene que ver con lo que podemos hablar en nuestras casas, lo que pasa en nuestras cocinas. O sea, digo, todos somos testigos de que hay conversaciones en las que uno participa. Yo hace poco estuve en una que me quedé completamente espantada de cómo se hablaban de ciertas cosas delante de chicos, de criaturas, no y hablando de los cuerpos de la gente o de ciertas cosas. Y yo dije, te juro que no podía creer. Pero los chicos te dicen no se habla de los cuerpos de los otros. Por suerte en los colegios. No, no, pero igual no. Si ese chico escucha lo que dice Flor... Claro. Los chicos tienen conciencia igual. No, no, no. La mayoría. No, no, no. Hay un cambio, pero igual hay cosas que en las casas se siguen ahora. No, es el expuesto. Hay algo que... Por eso digo, la desconstrucción siempre es desde el hogar. Estamos hablando del tema de Silvina Luna, que nos despierta todos estos temas, todas estas preguntas que seguramente vos como mamá o como papá tendrás ahí en tu hogar. También fuimos a buscar a una querida amiga de nosotros y de Silvina sobre todo, que se llama Gladys Florimonte, que nos dio la siguiente nota. Mirá. Contame cómo estás viviendo este momento, teniendo en cuenta lo que le está pasando a Silvina. Ayer me enteré. La verdad que me puso re mal, porque yo a Silvi la conozco hace mucho. Vemos trabajando con Florencia, hicimos la pelu. Viste, yo creo que va a salir, porque va a salir porque ella es fuerte. Nada. Hay gente que... Yo no lo puedo entender, porque también está Gabriela Mandau, Mandau, perdón, que es amiga mía, también tiene el mismo... Todos sabemos, ¿entendés? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace la justicia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Lo preguntó por Lotoqui. Y mi amor, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿La casación? ¿Qué es esto? ¿Entendés? Viste que él dice que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. A ver, yo no sé, yo... Cuando mi amiga se fue a operar, Gabriela, estábamos con Claudia Cerdone, de golpe empezó a empeorar, estuvo entubada, casi se muere. Es decir, Silvina, hagamos un recuento de todas las chicas. Es una cosa de loco. ¿Cómo puede...? A ver, no hay... ¿No puede enclausurar eso? ¿Y hay gente loca que todavía sigue yendo? ¿Está loca la gente? ¿Qué le pasa? ¿Me entendés? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa? ¿Y cuando lo escuchás a él hablar? No, no, directamente lo saco. Ajá. ¿No puedes tolerar? No, pero por supuesto que no. A ver, nadie... Imaginate, es una locura, es una locura lo que está pasando. ¿Entendés? Le arruinó la carrera, le arruinó la vida, le arruinó todo. Es una locura. Este, si Silvina estaba bárbara. ¿Le gustaría haberlo preso? ¿Entendés? ¿Y qué te parece? Sí. Y Bobbio, por supuesto. ¿Me entendés? Mirá lo que hizo. Si pudieras, ¿cuántos años le darías en la cárcel? Perpetua. Perpetua. Porque no puede. ¿Qué es? ¿Qué estamos? ¿Estamos todos locos? Está muy enojada Gladys Florimonte, le damos la bienvenida a nuestra compañera. Hola, la verdad, preocupada como todos por el caso de Silvina, hablaba Silvia Freire, que vos sabés que tiene el marido con trasplante de hígado en el italiano, que compartió todo lo que fue la diálisis de Silvina, y estuvo con ella, que realmente estaba cansada, cansada. Es un tratamiento terrible. Lo sabe también la nata, porque pasó por eso antes de su trasplante. Dializarse es algo agotador, pero bueno, es esperanzador, en el sentido que vas hacia algo mejor. Lo que pasa es que ese tema de la bacteria, que no se sabe si fue por el tema del diálisis del catéter, o fue por un golpe que ella se dio en su momento, etcétera. Pero esta bacteria, yo tuve un caso cercano, salió la persona, la gente suele, puede, a veces la medicina tarda, pero logra sacar a la gente de esto, de esta infección que es gravísima. Lo que pasa es que ella ya tiene una previa muy grave de los riñones. Así que, no sé, solamente al besar. Están pasando muchos días. Sí. Son historias largas. Son historias largas.